Cuando un virus amenaza el universo, dos aliens necesitan guerreros que lo combatan. ¡Ustedes son guerreros de la Tierra! ¡Los buenos guerreros no deben gritar tanto! Cuatro amigos deberán aprender a ser superhéroes. ¡Pero cómo odio esta parte! Ah, tal vez ahora todo se ríe, pero solo necesitamos aprender a usar los nuevos poderes. ¡Serán conocidos como los Super Noobs! ¡Super Noobs! Nuevo episodio, lunes a viernes a la tarde por Cartoon Network.